Con una noticia que ha consternado a toda la nación, pues esta mañana informaban las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de una niña de apenas 6 años de edad. En una escena, ha dicho la propia institución del orden desgarradora en su hogar en Jainamosa, municipio de Santo Domingo Este, pues se encontraba el cuerpo de la niña decapitado. Se presume que la tragedia tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana de este jueves. En el momento del incidente, la niña se encontraba sola en su casa con su madre, la primer teniente médico del ejército, Ana Josefa García Cuello, una mujer de 44 años que labora como terapeuta ocupacional y que se encuentra detenida bajo investigación. Hasta el momento, las autoridades no han encontrado evidencias que sugieran la presencia de terceras personas en el lugar ni signos de violencia o forcejeo en las puertas o ventanas que indiquen un intento de entrada forzosa a la vivienda ubicada en un tercer nivel. El arma homicida fue encontrada en la parte lateral de la casa, en un terreno baldío, donde se presume fue lanzada por la primer teniente Josefa García Cuello, principal sospechosa del crimen de esta pequeña. Escuchemos lo que dijo hoy temprano el coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. Hemos sido testigos de una escena muy delicada que ya necesitamos que los peritos nos den el diagnóstico. Hasta el momento tenemos una niña, una infante de apenas 6 años de edad, fallecida a consecuencia de heridas de arma blanca. Hemos estado haciendo el levantamiento correspondiente, no hemos detectado ninguna rotura, ninguna persona extraña que haya subido a este tercer piso de este residencial. Es una investigación que está en desarrollo. Nosotros por el momento quisiéramos que ustedes como medios de comunicación... Gracias por ver el video.